Bueno, si queréis vamos empezando. Buenos días, muchas gracias por venir. Y también muchas gracias a la organización por permitirme participar en esta conferencia tan importante para la comunidad Python en España. Lo siento, pero hoy no vais a haber mucho código Python en la conferencia. Más bien que supondría ser una conferencia que estuviese en una conferencia de JavaScript. Pero, sin embargo, como desarrolladores en concreto para el framework Django, creo que la web tiene muchas tecnologías y no solamente podemos centrarnos en gestionar nuestro backend con Python o Django. Entonces, por eso creo interesante esta conferencia o esta librería. Bueno, una breve reseña sobre mi experiencia. He trabajado normalmente para distintas startups, unas veces como emprendedor y otras veces como personal externo en diversos proyectos. Siempre trabajando como full stack. Casi siempre con el framework de Django, aunque a veces también con otros frameworks como Flash o Tornado. Y bueno, vengo desde Granada. Mi último proyecto, lo más importante en los cuales he trabajado, pues está un puesto allí en la otra columna. Yo, pues, mi experiencia que voy a contar o mi bagaje no viene de una gran empresa, sino más bien de un equipo pequeño donde todo el mundo, pues, al final tiene que hacer de todo. Desde despliegue con Docker, trabajar con Fronten o Python, Poker, Mongo, etcétera, etcétera. Vale, para los que no conozcáis un poco Django, ¿qué es eso de los estáticos? Y por qué necesito de alguna manera gestionarlos, ¿vale? Los estáticos en Django, podemos decir que son como ficheros que no requieren un procesamiento por parte de Python. Pues, normalmente suelen ser códigos javascript de nuestro Angular, nuestro Backbone, pueden ser templates, pueden ser códigos CSS, códigos LES, imágenes, fuentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, ¿por qué necesito gestionarlos fácilmente? Pues, porque imaginad una configuración de nuestro proyecto en Django donde tengo un tema de base que puede ser un bootstrap, un material, y luego sobre él tengo construido una serie de temas, librerías, estilos propios, tengo SAS, tengo ficheros LES, tengo ficheros CSS, tengo unas librerías como puede ser Angular, tengo Backbone, librerías propias, librerías de terceros, es decir, un conjunto de librerías externas de código que no es Python y que, como no lo gestiono de una manera coherente, cuando mi equipo vaya creciendo y vayamos teniendo 20 o 30 librerías y muchas importaciones, aquello se vuelve inmanejable. Y, la verdad, que Django, a nivel de toda esta gestión, pues, nos aporta bastante poco. Vale, bueno, pues, una primera aproximación que se le puede ocurrir a cualquier desarrollador que, cuando acaba la facultad y empieza con Django, es que, guau, pues, me voy a mi repositorio de GitHub, me bajo las librerías que me van haciendo falta, las meto en mi proyecto, ya sé cuáles que están ahí, que no se me van a perder ni se me van a olvidar subirlas y todo el mundo que tenga el proyecto tiene mi librería. Las voy descargando, las voy metiendo en mi repo, las incluyo a referencia en mi base HTML de Django y aquello funciona, ¿vale? Pero no pinta bien, ¿no? Porque nuestro proyecto va creciendo en dimensión, con un código que no es nuestro, que es de un tercero. Si, además, hay algún problema de dependencia entre una librería y otra, pues, aquello empieza a ser complicado de actualizar. Si luego a alguien del equipo se le ocurre tocar un fichero JS o un CSS porque le hizo falta, porque había alguien de UI que le había pedido alguna cosa, pues, ya aquello para cortarse las venas. Entonces, bueno, pues, empezando a buscar por la librería para gestionar el fronte, pues, tenemos Bower. Seguramente casi todos lo conocéis o lo utilizáis en vuestros proyectos. Viene a actuar como PIP, ¿vale? Para Python. Tenemos nuestro, un sistema de paquete, de librería, en el cual podemos ir especificando cuáles queremos y qué versión específica queremos para nuestro proyecto. Esto es muy cómodo porque, además de instalar la librería, nos permite gestionar bien las dependencias, porque a veces hay un paquete que depende de una versión específica que da soporte y otras no. Entonces, todo esto con Bower lo tenemos resuelto. Ya no tenemos que estar bajándonos todos los paquetes a nuestro repositorio, sino que con gestionar bien Bower, haciendo Bower install y aquello funciona. Y en cada despliegue se hace Bower install y punto, ¿vale? Lo que sí tenemos es que seguir metiendo toda la librería a mano en el base HTML de Django. Eso no lo hemos resuelto. ¿Vale? Algunos problemas, además, bueno, si tengo ficheros LES o ficheros SAS, pues el problema es que mis desarrolladores de frontend, que muchas veces no tienen por qué saber prácticamente nada de programación, pues tienen que estar instalando en sus máquinas compilador de LES. Tenemos que decirles cuál es el comando para que compilen el LES, dónde tienen que colocarlo. Si hay un error, pues se pueden mover locos y al final a nosotros como desarrolladores de backend también nos quitan ese tiempo tan preciado o nos desconcentran. Lo mismo, si ellos quieren incluir alguna librería, porque les hace falta, pues también tienen que tocar el base HTML, con lo cual el base HTML de Django va creciendo mucho, puede darnos muchos conflictos entre unos desarrolladores y otros y aquello va creciendo demasiado incontrolado. Además, que hay gente que puede meterlo, otros que no le interesa que lo meten en una página concreta, con lo cual puede haber problemas. Luego, también a nivel de despliegue, el tener tantos ficheros JS, tantos ficheros CSS, hace que el número de peticiones al servidor sea muy grande. Entonces, también nos puede provocar, pues, tiempos de espera innecesarios, porque muchas veces los ficheros que se sirven, pues son muy pequeños, porque a lo mejor van comprimidos, son en librerías javascript muy pequeñitas, pero la petición al servidor la tiene hecha. Y luego, por último y no menos importante, el problema de cacheo de los JS y los CSS, sobre todo cuando estamos con versiones ya liberadas y nuestro usuario en el navegador tiene una versión de JS, nosotros hemos liberado otra, como se llaman igual, el navegador lo puede cachear y aquello es bastante problemático. Entonces, yo creo que podríamos intentar hacer un script que haga toda esa magia, es decir, que automatice al máximo el proceso y que nos dé un solo comando y que nos deje las cosas listas para que el equipo de frontend siga trabajando y para que el equipo de backend siga trabajando y no dependa uno del otro. Vale, bien, pues empezando con más herramientas javascript, por eso comentaba al principio de la conferencia, Gulp nos permite ejecutar distintas tareas, pero a nivel de Node. Entonces, es bastante sencillo de utilizar y bueno, ahora les voy a explicar un poco la idea general de Node, pero a nivel de qué queremos conseguir, quiero tener un base TPL que está escrito en Django, después lo veremos, tengo mi Bower y luego tengo ficheros LES, Javacree, incluso template de underscore o de handlebars u otro. Quiero tener un super comando de Gulp que me lo haga todo y quiero como resultado que tenga el mínimo número posible de ficheros, cada uno JS, CSS, depende de cómo sea el tipo, y un base HTML. Ese base HTML será el que ya utilice mi proyecto de Django para ir extendiendo e implementando la funcionalidad. Vale, no os asustéis, este sería un ejemplo del base TPL. Como veis, hay cosas que huelen a Django, como los blogs, como la librería del load, sin embargo, hay partes que están como comentarios, es decir, no significa nada para HTML, pero para nosotros, como para nuestro script de Gulp, sí que van a significar. En concreto, pues, todas las etiquetas comienzan por Buit, por Bower, por Inject, ¿vale? Os podéis imaginar que, más o menos, a grande rasgo, lo que queramos conseguir es que ahí arriba aparezcan los ficheros de nuestra librería CSS que tenemos en Bower. Ahí las que pertenecen a nuestro tema concreto. Ahí queremos que aparezcan todos los JS de librería de Bower que yo estoy utilizando. Ahí queremos que aparezcan los templates de Underscore, por ejemplo, que he compilado. Y ahí abajo, aunque se ha un poco movido la etiqueta, irían todos los ficheros de Javascript de mi código, de mi proyecto, ¿vale? Bueno, resumidamente, con Gulp lo instalamos con, hace falta tener Node instalado, instalamos el cliente de Gulp a nivel de sistema y luego, en nuestro package.json, especificamos cuáles son las dependencias o los plugins de Node que vamos a utilizar. Luego hacemos el npm install y ya tenemos instalado, ¿vale? La tarea principal la podemos almacenar en un fichero GulpFile y luego, simplemente, ejecutando el GulpScript, lo llamaríamos, ¿vale? El ejemplo es simple, si os fijáis en GulpTaskScript, lo que hace principalmente es leer todos los ficheros de Javascript que hay en una determinada carpeta, luego después le pasa el hint, luego después todo le hace Luglify para minificarlos, hace que todos los ficheros se sumen, se concatenen en un fichero app.js y luego, por último, lo mueve a una determinada carpeta, boot, ¿vale? Que luego, por ejemplo, lo puede servir ahí. Bueno, esto es un mero ejemplo. Esta transparencia, no voy a entrar en detalle, son algunos de los principales paquetes de Gulp que he utilizado, ¿vale? Pero tampoco vamos a entrar en muchos detalles. Se me ha olvidado comentar que, ¿existen herramientas en Django para gestionar los estáticos? Sí, por ejemplo, el Django Compressor, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que todas esas librerías al final van a parar a la misma librería Javascript de Node por debajo, por el compilador de LES, el compilador de tal. Entonces, al final, eso lleva a una capa que nos obliga o nos encorseta mucho en las cosas que podemos hacer. Y yo creo que este tipo de cosas que pertenecen al fronte es mejor que hacerlas con herramientas del fronte y dejar a Django para lo que realmente sabe hacer. Vale, de todo mi proceso, ese que comentaba súper grande, empiezo compilando en Gulp automáticamente todos mis ficheros LES. ¿Vale? Para ello, me creo el index.les que tiene esas tres partes principalmente. Uno, que vemos una etiqueta de Bower, luego el import de mis estilos y, por último, el inyector. ¿Vale? Que lo que, si vamos, no, vale. Si vamos leyendo la tarea de Gulp, allá por donde pone el inject, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahí es inyectar en un determinado path todos los ficheros LES que tengamos en nuestro proyecto. ¿Vale? Eso lo metería en donde pone etiquetas inyector, en inyector. Entonces, automáticamente tenemos metidos todos los ficheros ahí. Luego, con la orden del Wiredep, lo que hacemos es, configurando Bower, va y recorre todas las dependencias de Bower, mira los ficheros LES que haya y la desinyecta donde pone la etiqueta de Bower 2.LES. Ya tenemos todo, pues lo que nos queda por hacer es compilar el LES. Para ello, pues, utilizamos el comando LES, ¿vale? Para compilarlo y luego, por último, lo que hacemos es mover el fichero resultante que será, como no le he cambiado el nombre, un index.css lo mueve hacia una carpeta temporal. ¿Hasta aquí más o menos? Bueno, este paso es el más sencillo. Es el de compilar los templates de Underscore a Javascript. Utilizamos la herramienta HTML2.tpl y lo que hacemos es, pues, compilarlo. Al final vamos a tener un fichero que se llamará template.js que tendrá un diccionario donde ese diccionario tiene todos los templates de Underscore, pues, ya compilado. Por ejemplo, si estamos utilizando Backmon, pues, ya lo tendríamos compilado o tendríamos que estar compilándolo on the fly. Vale. Ya tengo mi fichero CSS, ahora me queda empezar a inyectar, construir mi base TPL en base a lo que quiero construirlo, ¿vale? Pues, empiezo construyendo o inyectando toda la dependencia CSS que yo tenga en mi proyecto, en mi path, ¿vale? Aquí voy a inyectar mi intercss que he generado en el paso anterior. Por eso allí, GURP depende de status tarea de style y de... Uf, que no me acuerdo, ¿verdad? No lo veo. Vale, entonces, inyecta CSS y otro fichero CSS que yo pueda traer en mi proyecto. Por lo mejor, una librería que no está aquí en les, porque está aquí en CSS, pues, también la meto ahí dentro. El siguiente paso es hacer lo mismo con todos mis ficheros JS que yo tengo. Para ello, pues, utilizo la orden del inyect y lo inyecta en ese trozo de código. A continuación, hago el write-depth, que como he visto anteriormente, lo que hace es recorrer la etiqueta de Bower y mira todos los ficheros JS de Bower que yo tenga en mis librerías, en concreto los que haya especificado en la etiqueta main del Bower JSON y todos los ficheros CSS de esa librería, ¿vale? Entonces, de un plumazo, pues, tengo este fichero como paso intermedio. Podéis ver que en los bloques inyect ha ido metiendo la referencia a los ficheros concretos que me hacen falta para mi proyecto. Todos los JS, abajo vemos los de mi proyecto, luego los templates, los de librerías, mis CSS y mi JS. ¿Vale? Bueno, pues ya nos queda poco, porque si ya tenemos todo eso automatizado, lo único que me quedaría sería darle un poco de forma para que ese base HTML pueda ser más base HTML de nuestro proyecto Django. Entonces, utilizamos los comandos de GULP para minificarlo. Al final lo que se trata es con el rep y concateando todos esos ficheros en uno solo. Entonces, vemos que genera un vendor base, una app base, una vendor JS, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego también lo que hacemos es mover todos esos ficheros estáticos que estamos generando están en una aplicación externa. Entonces, lo que hacemos es moverlos a la carpeta static de nuestra aplicación de Django, para que cuando vayamos a servirlo en local, Django lo encuentre. Y el base TPL, que hemos renombrado a base HTML, lo que hacemos también es llevárnoslo a una carpeta templates de Django, para que cuando extendamos DEL, pues Django lo encuentre. También, si os fijáis en el paso anterior, los paths de todos los ficheros estáticos, pues estaban relativos a donde estábamos compilando. Esto para Django, pues luego nos va a dar problemas. Entonces, lo que hacemos es poner la etiqueta static, para que si luego lo queremos desplegar en un S3 o en un CDN o donde sea, este template funciona perfectamente e igual. Bien. Bueno, las ventajas que podemos ver, pues tenemos todos los ficheros, las librerías que vamos a utilizar en nuestro Backware JSON, perfectamente etiquetadas, sabemos cuáles son, sabemos qué versiones tenemos, nos resuelve la dependencia. Si alguien de Fronten quiere cambiar un fichero a LES o incluir uno nuevo, es tan fácil como crear un fichero y meter el código LES o tocar el fichero LES y automáticamente, con nuestro comando de GOOL, todo se volvería a generar automáticamente. Bueno, uno puede pensar que en desarrollo va a ser un poco coñazo, está lanzando el comando de GOOL por debajo cada vez que tocamos un JS. No hay problema. GOOL tiene el comando watch, entonces podemos estar a la escucha de un directorio de LES o un directorio de JavaScript y en el momento que alguien guarda un fichero por debajo, GOOL vuelve a lanzar todos los scripts y tenemos todo nuestro base HTML perfectamente actualizado. Otra ventaja para el desarrollo es que todos los ficheros JS están sin minificar, con lo cual a la hora de depurar siempre nos facilita la vida, que se estuviera minificado. Y sobre todo que nuestro equipo de Fronten es mucho más independiente del equipo de Backend o el equipo que tiene más experiencia en Django y nuestra gente de UX puede empezar a tocar código dando los menos problemas posibles. Vale, esto sería para desarrollo, pero puede que para la producción todavía no lo hayamos hecho bien, bien, bien del todo. Porque los ficheros siguen sin tener alguna marca temporal o algo que nos permita que no se cachen, ¿vale? Y necesitamos que estén minificados. Pero bueno, esto es fácil de resolver. La tarea prácticamente es la misma, únicamente que utilizo otra librería de GOOL para qué, para minificar los CSS, podéis verlo en mitad del código, no sé si esto, por aquí, por aquí. Luego también utilizo para minificar los HTML, si tenga algo de HTML. Y también es importante el REP REPLACE, el USERREF. Aquí lo que hacemos es que automáticamente esta herramienta nos añade una marca temporal a todos nuestros ficheros. Entonces, ya tenemos resuelto el problema del cacheo. Cada vez que hacemos un nuevo despliegue, se le mete la marca temporal. Entonces, el usuario automáticamente, cuando ya angle de la página, le va a dar el nuevo fichero. Ese fichero lo puede cachear porque no va a cambiar hasta que yo de nuevo no haga otro despliegue. Y entonces el base cambiará. Con lo cual, a nivel de velocidad, es muy bueno. Y este sería el mismo fichero que teníamos antes, pero listo para ser utilizado en producción. Vemos que lleva siempre la marca temporal. Un comentario, que el base HTML no lo versionaríamos en nuestro proyecto de Django, para evitar todos estos conflictos. Versionaríamos nuestro base TPL. Y cada vez que vayamos a hacer un despliegue, ejecutaríamos el GULP BUILD o el GULP BEST que estamos desarrollando. Voy a intentar, si alguno queréis, ver un poco a nivel de código. Está un poco difícil porque... ¿Vale, esto sería...? Un proyecto normal en Django, ¿vale? Nuestra aplicación public, tendríamos nuestro frontend, que es donde tengo metido todas las tareas que corresponden a JavaScript. Nuestro software JSON, pues dice qué dependencia voy a tener. ¿Vale? Aquí, en main, un poco de lo que comentaba anteriormente. Hay algunos paquetes que el software JSON no especifica el main que deben de servir. Entonces, en nuestro logo JSON podemos sobreescribirlo. ¿Vale? Pues en este caso, por ejemplo, con el overwrite, podemos decirle que los main que nos interesan de BULTRA son scss y sjs, específicamente. Y luego de a select 2, igual. ¿Vale? El package JSON, que es el que nos sirve para ejecutar GULP, pues ahí tendría todos los paquetes que nos falta. Bastante. ¿Vale? El gulp file, que hemos dicho que es el fichero principal para GULP. En este caso, como había bastante código a nivel de tarea, lo que se ha hecho es dividirlo por ficheros. Entonces, cuando llamas a un comando, lo que se hace es buscar el fichero con ese mismo nombre para ejecutarlo. Por ejemplo, el GULP DEV sería el encargado de ejecutarse en desarrollo. ¿Vale? Aquí podéis ver todo el código. Esta es la tarea principal que se ejecuta, que básicamente depende de generar el HTML DEV, copiar las fuentes, otro, y luego ya hacer el tema de templates y el tema del indexado. Bueno, Power Component, esta es toda la librería que he ido bajando. Si lo veis, aquí hay un fichero temporal, que es donde se van generando los distintos compilados. ¿Vale? Para soltarlo. Aquí. Nuestra aplicación de Django, como veis, no existe un base HTML. Sin embargo, por ejemplo, nuestro home hereda el base HTML. El base HTML. Entonces, para ejecutarlo, me voy aquí. Si yo ejecuto el... En el Google DEV podemos ir viendo la traza de las distintas operaciones que va haciendo. Va generando los estilos, las fuentes. Aquí generamos el index. Generar inyecciones. Y aquí es donde lo hice todos los ficheros que está generando. Entonces, si ahora nos vamos a nuestra aplicación public, vemos que ya sí que hay un base HTML que se ha generado automáticamente. Y en nuestra carpeta static, listo para ser servido por Django, tenemos todo nuestro fichero. ¿Vale? Tanto los estilos que se han generado. Ahí podéis ver. Pues todos los estilos que se han generado en mi tema. ¿Vale? Y estos serían todos los CSS que corresponden a la librería de terceros. Igual para los scripts. Tendría todos nuestros scripts. Y luego, pues, otros ficheros que puedan hacer falta, como puedan ser imágenes y cosas así, pues también las muevo automáticamente y nos las deja en nuestra carpeta static. Si estamos en desarrollo, podemos ejecutar el Google Watch. Se nos queda ahí abierto. Si, por ejemplo, nos vamos a nuestro source y modificamos algún estilo. Aquí le cambio el blue. En el momento que guardo, veis, automáticamente ha lanzado toda la compilación. Y ha refrescado. Si vamos, tenemos curiosidad y miramos el app base CSS, cortamos el Google, como si estuviéramos en nuestro servidor. Hace el mismo proceso. Ahí va viendo todo. Aquí veis que ya ha aparecido en mi carpeta static los ficheros estáticos ya han minificado. Y con la marca, este era el original con el GullDev y este es el minificado con el GullBoys. Lo mismo para todos los CSS, incluso el base HTML también nos lo ha minificado. Y hasta aquí la demo. ¿Ya está? Muchas gracias. Aplausos. 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 Venga. ¿Alguien? Sí, por allí. Muy buenas. Yo te había trabajado en el teléfono un poco para ese tipo de cosas, pero así me pasaba un poco más arcaica, sino para para compreírlo y para unificarlo como solo. Lo que habría llegado a ustedes poniendo un montón de tonal para que se enfoca en el modo de vamos a ver en los archivos finales y en el otro caso pues el trabajo el unificado. Eso me ha implicado nada el poder desarrollar y necesidad de cosas que me obliguen igual que recarga el código. Y entiendo que con esa construcción requiere recomprobar cada vez el HTML para lo que en general. ¿Cuál sería mejor tal vez el final se acaba la parte del código? La del guacho. La del guacho. Claro, digo, siempre la HTML sí efectivamente como punto de mejora es importante aquí lo que se hizo sobre todo es por simplificar la vida para la gente de frontend entonces para ello estar cambiando CSS y LES es bastante usual entonces queríamos facilitarle para que no tengan que irse constantemente a la consola y estar ejecutando el comando entonces el watch no viene muy bien sí que es cierto que el base de HTML se está generando continuamente entero pero es por cuestiones de tiempo efectivamente si solamente ha cambiado el CSS bastaría con compilar únicamente ese CSS y volver a generar el mismo HTML que había antes de hecho creo que los JS no se vuelven a compilar eso sí que se queda solamente se refresca el base de HTML con lo cual tampoco hay mucha diferencia quizás es más la complejidad de refrescar una parte concreta del base HTML que simplemente ya que tienes todo generado generar el template es muy rápido el base HTML normalmente no se toca con tanta frecuencia y si lo tocamos como desarrolladores no nos implica eso sí es cierto si yo estoy tocando mi base HTML mi template HTML como desarrollador en Django eso no implica que se lance Gulp para nada este proceso es anterior una vez que tenemos un base HTML nosotros ya utilizamos el sistema de template de Django sin tener que volver a refrescar nada de frontend sí sí ¿sí? 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 no hay problema nosotros lo que lo que hacemos es como esos casos son los casos excepcionales intentamos dar el soporte a la mayor parte de los casos entonces si te fijas siempre tenemos nuestro bloque JS y nuestro bloque styles entonces cuando si algún desarrollador utiliza algún código javascript específicamente para una página en Django concreta únicamente tiene que crear un JS y hacer la funcionalidad que quiera ahí en ese sitio pero porque entendemos que son los casos menos probables yo sí que había que se podía tener una aplicación de la JS no no apenas una parte de la en la que hicieron falta de dependencia en ese tipo de y todo el trabajo que ya hemos hecho con MUL sería necesario para algo porque es un problema de la modificación que era 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 efectivamente sí pero podés confiar con el Bauer son aproximaciones distintas personal imágenes no pero vamos sí puede ser si tiene distintas librerías no tampoco habría problemas en versionarlo con con este con esta herramienta podría versionar lo único que puede tener más problemas es a la hora de versionar imágenes que estén en un CSS o en un LES referencia sí sí que te puede tocar versionar las carpetas a lo mejor y luego una vez que tienes versionadas las carpetas inyectas en el index o en el en el LES concreto en vez de una etiqueta una variable entonces en el momento de compilación la resuelves de una manera u otra así lo podías hacer como quiera vale el minificado el minificado y el hash para que en desarrollo no se pueda depurar fácilmente y no estoy cambiando el nombre de los fecheros y pueda porque se le pone para que pare el depurador al cambiar el fichero cuando recarga pues ya no lo encuentra entonces era más fácil que mantenga siempre el nombre sin versiones y cuando vayamos a desplegar que lo versiones no creo que no creo que los assets de imágenes y de fuentes lo único que hay que hacer es copiar de un lado a otro pero vamos que Gulp tiene herramientas para todo esto entonces si hace falta eso es buscar el paquete de Gulp y como al final es un sistema de pipeline basta con que inyectes tu tarea en el pipeline correspondiente y no hay problema ¿Cuál es el problema de salida de los templates en el fichero de 3? JavaScript ¿El diccionario? El diccionario, sí en nuestro contexto tendríamos una variable que se llamaría templates y creo que se meten windows y windows template y luego el punto y el nombre del fichero accedería al código javascript compilado del html correspondiente si si te das tu vista de backbone por ejemplo en tu variable template de la vista lo que le pondría sería el nombre del diccionario template punto mi template punto bueno si queréis después lo hablamos tranquilamente tengo que decir que la parada para el café es en el comedor lo podéis ver en la página web o seguir a la multitud vale ya está muchas gracias Gracias.